¡Hey, Tílico! ¡Cuidado te caes! Tílico, amarra los cordones de tus zapatos. ¡Qué buena idea! Tílico, así no se amarran los cordones. ¡No te pongas triste, Tílico! ¡Tú puedes solito! ¡Ya sé! ¿Por qué no cantamos la canción de los tallarines? ¡Es muy fácil! ¿Quieres intentarlo? ¡Mira! Yo tengo un tallarín, dos tallarín. ¡Se hacen amigos, se dan un abrazo, dan la vuelta al parque y amigos para siempre! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Otra vez! Yo tengo un tallarín, dos tallarín. ¡Se hacen amigos, se dan un abrazo, dan la vuelta al parque y amigos para siempre! ¡Sí! ¡Lo logré! Muy bien, Tílico. ¡Felicitaciones! ¿Ahora puedo irme a jugar con mi carrito? ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Tílico! ¿Qué ocurre? ¡Mi carrito camina pero se lo tiene! ¿Y qué podemos hacer para que vaya junto a ti? ¡Tílico! ¡Ya sé! ¿Por qué no le amarramos un cordón? ¡Mira! ¡Aquí tengo uno! ¿Y de qué manera lo hacemos? ¡Muy fácil! Coges tu carrito, coges el cordón y le amarras en la parte de adelante. ¡Puedes usar tu canción de los tallarines! ¡Muy buena idea, Tílico! ¡Vamos a intentarlo! ¡Yo tengo un tallarín, dos tallarín! ¡Se hacen amigos, se dan un abrazo, dan la vuelta al parque y amigos para siempre! ¡Bravo! ¡Ahora a dar un paseo! ¡Hasta pronto, Tílico! ¡Chau, amiguitos! Niññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññ Gracias por ver el video.